Salud Pública registra cifra récord con 3.700 pacientes infectados de COVID-19 y además sube la ocupación hospitalaria. Sobre estos temas de interés nacional conversamos a continuación con el doctor Manuel Lora Pereyó, director del Servicio Regional de Salud Norcentral. Gracias vos, doctor, ¿cómo está usted? ¿Bien? Gracias, ¿cómo tú estás? Feliz, contento de verlo bonito y elegante. Para mí feliz y contento de estar aquí. Amén, amén, amén. Hábleme sobre esta situación de esta segunda partida que está viviendo el mundo y Dominicana no es la excepción. Mira, nosotros estamos ahora con la presencia del Omicron. El Omicron es un virus que es más contagioso y menos letal. Por eso se ha aumentado el número de contagios en este último fin de año. Y nosotros tenemos una capacidad de respuesta, gracias a Dios, que no ha sobrepasado el límite de la demanda. Yo tengo aquí los números en el día de salud pública, donde dice la situación real en la que nosotros estamos. Muy bien. A nivel nacional, la ocupación hospitalaria es un 28% de camas de internamiento. O sea que estamos cómodos ahí. Cómodos. Estamos cómodos también a nivel de UCI. Ok. A nivel nacional tenemos un 28% de ocupación. Y a nivel de ventiladores tenemos un 23%. Pero la medalla de oro en esta situación nos la llevamos con la tasa de letalidad. La tasa de letalidad está en 0.99. Una de las tasas más bajas que hay. ¿0.99? 0.99. Wow. Una de las tasas más bajas que hay a nivel mundial. Y no solamente eso, aunque usted puede ver que existe una cantidad de contagios que es indiscutible, que se ha disparado a fin de año, la mayoría de esos pacientes se manejan en su casa de manera ambulatoria. Y por eso usted ve los números en la tasa de ocupación en todos los segmentos, tanto en camas, cuidados intensivos y ventiladores. Y eso es gracias a la política correcta que el presidente de la República, el Gabinete de Salud encabezado por nuestra querida Raquel Peña, el señor ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera de aquí de Santiago, y el director nacional del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, han creado un equipo en conjunto que ha dado una respuesta adecuada a la situación nacional. Porque se insistió desde el principio en la vacunación. Y yo quiero dejar claro hoy aquí que la puerta de salida a la situación que nosotros tenemos es vacunación. El gobierno ha cumplido con su responsabilidad. Usted no ha ido a ningún sitio a buscar una vacuna que no haya encontrado. ¿Están todas? Están todas las vacunas aquí. Hay Sinovac, la gran mayoría es Pfizer, hay AstraZeneca. Está todo ese conjunto para hacer la vacunación complementar de lo que se estipuló en una primera entrada. Se dijo que había que tener dos vacunas de una misma casa comercial o de un solo tipo. Ahora las vacunas pueden ser combinarse, porque se ha demostrado que la combinación de los diferentes tipos de vacunas sube el sistema inmunitario. Y nosotros tenemos aquí la capacidad de respuesta en todas las vacunas para hacer el proceso de combinación. Muy bien, entonces, doctor, el que se puso la 1, ¿tiene que colocársela 2 o puede ponerse la 3? ¿O tiene que seguir la secuencia de 1, 2 y 3? No, el proceso es, usted se pone 2 de un mismo tipo. De un mismo tipo, ok. Y hace una recombinación para el tercer tipo. Muy bien. Entonces, como la gran población aquí se vacunó con Sinovac. Así es. Se ha utilizado para la, la, para la, la tercer tipo, otra vacuna diferente. Ya estaba disponible Pfizer y AstraZeneca. La que más se ha utilizado es la vacuna de Pfizer. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo y que nosotros vamos a exigir a partir del día 31 de enero. Eso, movilidad en sitios públicos, tiene que tener garantía de que usted tiene sus 3 vacunas. Si usted no tiene sus 3 vacunas, usted va a tener que tener una movilidad restringida. O su movilidad va a estar condicionada a pruebas de PCR semanales que usted va a tener que hacerse. Y que va a tener que cubrirlas. Entonces, es mejor tener sus 3 vacunas para evitar problemas con usted mismo. Si tú haces el historial de los pacientes internados, los pacientes que están hoy en cuidado intensivo y en ventiladores son los que no se han vacunado. Así es. O los que tienen vacunación incompleta. Todo aquel que cumplió su esquema de vacunación es muy difícil, es muy difícil a pesar de las comorbilidades que esté ocupando una cama de cuidado intensivo. No es que no los hay, porque existen las excepciones. Pero la regla confirma que el proceso de vacunación es la mejor medida que se ha implementado para enfrentar el COVID. Los que están vacunados nos han comentado que le ha retomado otra vez el contagio, pero de una forma simple, ¿verdad? Vacunación no implica que usted no se contagie. Escuchen bien. Vacunación no implica que usted no se contagie. Ahora, lo que la vacunación asegura es menos complejidad en el desarrollo de la enfermedad y menos letalidad. Y todavía no sabemos cómo se va a comportar el COVID, porque hay un número pequeño de pacientes que le ha dado dos veces el COVID. Ha sido afectado por dos cepas diferentes y no sabemos cuántas cepas más están por venir. Entonces, usted lo que tiene que hacer es acrecentar el proceso de vacunación y tomar las medidas de control. Mascarilla. Es esencial que usted tenga su mascarilla para que usted evite ser contagiado. La mascarilla, el aseo de las manos y una distancia social adecuada. Pero más que el distanciamiento social es mascarilla y aseo de las manos. Eso es lo que garantiza disminución en el contagio. Y es lo que te va a garantizar a ti que tú vas a estar más libre de enfermedad junto con el proceso de vacunación. Oye, ¿la tercera vacuna evita en un porcentaje muy amplio el contagio? Bueno, lo que la tercera vacuna es lo que te da un refuerzo adicional de tu sistema inmunológico, porque lo que tú tienes que crear es fortaleza interna. Si tú tienes una fortaleza interna con una capacidad de anticuerpos que son capaces de enfrentar el virus, cuando el virus te entra y tú te pones en contacto con él, tú lo repeles. Y si tienes una buena capacidad de defensa, el virus sale debilitado. Si tú no tienes una buena capacidad de defensa, el virus te contagia, te desarrolla la enfermedad y puede salir fortalecido quizás, o puede salir igual que comentó. Mientras que si tú tienes la capacidad de producir tus anticuerpos y tus anticuerpos están en un buen nivel, tú tienes la capacidad de derrotar el virus. La garantía de que los dominicanos tenemos las vacunas en el país, de que salud pública tiene la flexibilidad con cada uno de ustedes, que están los lugares, las locaciones disponibles a carta cabal para que usted sea parte de la tranquilidad nacional. Porque pude escuchar a mucha gente en el cierre de año decir, fácilmente en enero otra vez vuelven y cierran el país. Ustedes son los responsables de que se cierre o no se cierre. La ciudadanía es la responsable de cómo vamos a andar en el país. Es muy difícil que el país se cierre. Los números han demostrado que nosotros podemos tener una convivencia con el virus. La letalidad 0.99, porque lo que nosotros queremos es que la gente no se muera. Al final lo que queremos es que la gente no se muera. Al final lo que queremos es que la gente tenga menos comorbilidad, que tenga menos fibrosis pulmonar, que tenga menos daño renal, que tenga menos daño cardíaco. Entonces, nosotros estamos garantizando eso con el proceso de vacunación. Y el gobierno ha sido generoso en tratar todo el concepto de farmacopea disponible que existe en el mundo, hacerlo accesible a la población. El último medicamento que nosotros tenemos es RegenCop, que es un medicamento que se utiliza para ponérselo a los pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes, sida, tuberculosis, cáncer, que están iniciando el proceso de la enfermedad y eso va a hacer que nosotros interrumpamos la agresión y la letalidad de la enfermedad. Y está dando resultados increíbles. Y eso está gratis, disponible por el gobierno. Un medicamento costoso como es el Rendecivir, como es el Tocilizumab, que siempre ha estado disponible. Y que el gobierno ha hecho el sacrificio para que la población que lo necesite, lo tenga, sin mirar el costo en que nosotros hemos incurrido para tener la disponibilidad de los mismos. Muy bien, escuchen bien, escuchen bien la prevención que presenta Salud Pública a toda República Dominicana. ¿Lavarse las manos? Lavarse las manos, hay que lavarse las manos en diferentes formas. Usted se las lava de frente, se las lava de lado, hace lo mismo y debe lavársela un sinnúmero de veces. Yo cada vez que entro en contacto con algún paciente, yo hago mi lavado de manos con alcohol. ¿Con alcohol? Con alcohol. Alcohol al 75%. Ya las manos están borrachas, ya hay tanto alcohol que se le ha puesto. Y ando con mi mascarilla. Y yo he hecho el tránsito social de mi desarrollo profesional sin haber sido contagiado de COVID. Vacúnense. Y tengo mis tres dosis. Y tener las tres dosis. Y cuando cumpla los seis meses me voy a poner la cuarta. Hasta el día 31, dice usted. Hasta el día 31 se va a dar la oportunidad para que usted se ponga al día. Después del día 31 nosotros vamos a incrementar nuestra vigilancia en espacios públicos y vamos a ser exigentes en que usted tenga las tres dosis de vacuna. Si usted no tiene las tres dosis de vacuna, su movilidad estará comprometida. Y cada vez que usted salga, usted va a tener que enfrentarse a mostrar una prueba de COVID, un PCR, que se lo va a tener que hacer semanal. Doctor, gracias. Gracias a usted por tenerla. La casa es suya abiertamente. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos. Allá estamos en Buenas Noches para el Mundo. Seguimos. Gracias.